Buenos días, mi nombre es Legerín Guillén, me encuentro aquí en el hospital del UCDI de La Azulita. Me presenté un dolor estomacal y pues la atención fue muy buena. La doctora me regresó del eco y pues me salió con cálculos y la atención fue muy bien con ella.